Música Bueno, continuamos aquí en nuestro programa del día de hoy 24 minutos en vivo para toda la provincia por la televisión pública Fueguina Lo anunciamos en la apertura, ya nos encontramos en el estudio con los legisladores provinciales del movimiento popular Fueguino Mónica Urquiza y el doctor Pablo Villegas Muy buenas noches, bienvenidos Muy buenas noches, gracias Gracias por la invitación No, gracias a ustedes por acompañarme Bueno, en primer lugar se están tratando en la comisión de presupuesto en el cual ustedes participan en las comisiones y sobre todo en la de presupuesto de economía, perdón el tema presupuesto de la provincia y ya han pasado varias áreas y varios entes autárquicos Yo he participado en varias de las reuniones en las cuales algunos, bueno, han tenido mayor desenvolvimiento y otras han tenido algunos llamados de atención, reclamos, reordenamiento de los números Quiero que me expliquen desde la óptica, desde el bloque de ustedes cómo están viendo la presentación de estos presupuestos Bueno, esto que vos decías tiene un poco que ver siempre digamos, el presupuesto general de la provincia es muy importante en su contexto general y después comenzamos con el análisis de cada una de las áreas Desde ya siempre hay áreas que llaman un poco más la atención hay áreas, no es que sean más importantes que otras, ¿no? porque todas forman en su conjunto el equipo que lleva adelante el gobierno pero sí por ahí hay algunas más sensibles como puede ser salud, educación, bueno, obras públicas y los entes autárquicos, descentralizados y autárquicos que van tomando cada vez más relevancia precisamente por los servicios que prestan Hasta ahora han pasado, bueno, gran parte de los funcionarios tuvimos dos semanas que se suspendieron las reuniones por todo esto que ha sucedido en Buenos Aires y demás pero esta semana retomamos una vez que terminemos vuelve el Ministerio de Economía además, bueno, con estas medidas de último momento y este pacto que se ha suscripto con el gobierno nacional y demás estimamos que va a tener diferencias, ¿no? más allá, por supuesto, de lo que uno después va aportando Claro, decíamos recién y mencionábamos hay un presupuesto mayor a los 30 mil millones de pesos para la provincia lo cual va a cambiar también ese esquema de presupuesto porque se estaría modificando parte de la coparticipación federal ¿esto puede llegar a afectar a la provincia? Sí, desde ya nosotros, digo, nosotros como bloque en la legislatura provincial no tenemos datos precisos sobre el acuerdo al que se ha llegado con el gobierno nacional solamente tenemos, bueno, lo que uno ha podido bajar por internet esta es la realidad estimamos que en un plazo prudencial el Ejecutivo Provincial lo va a estar elevando a la legislatura y bueno, ahí tendremos la posibilidad de que tanto el Ministro de Economía el responsable de Aref, el propio fiscal de Estado porque no nos olvidemos que en este acuerdo la provincia está renunciando a acciones judiciales que tenía contra la Nación entonces, bueno, en este sentido tendrá que venir el fiscal de Estado para explicar las medidas que se han tomado ¿Cuántas áreas están faltando? ¿Faltan más entes descentralizados? ¿Algún otro ministerio o legislador? Entes autárticos y falta, por ejemplo, la caja de previsión que es importante Sí La obra social La obra social En realidad, me gustaría yo tengo una mirada, por decir, un poquito más política por mis limitaciones técnicas en el análisis presupuestario para que se entienda el presupuesto en cierto modo es la ley a través de la cual el gobierno de la provincia o es el proyecto de ley que presenta el gobierno de la provincia donde fija el marco de recursos que presupone tener en un ejercicio, en este caso en el ejercicio del 2018 y el orden de prioridades que se le asigna en el marco de determinadas políticas públicas a esos recursos Personalmente, yo no soy miembro permanente de la comisión número 2 pero sí me gusta participar en algunas áreas que por ahí uno puede llegar a hacer un aporte Hemos participado activamente por ejemplo, cuando se apersonaron en dos oportunidades los miembros o los funcionarios políticos del área de seguridad en donde se ha planteado una serie de diferencias respecto de algunas contrataciones que en un principio se ha hablado de gastos reservados son contrataciones que en el día de la fecha y en función de una solicitud que hemos pedido junto con Mónica hemos obtenido una respuesta del tribunal de cuenta y que la vamos a analizar y en todo caso profundizaremos la acción política que se tenga que desplegar al respecto porque no ha quedado muy en claro sinceramente al día de la fecha a pesar de que en el ámbito de la comisión de presupuesto se le ha requerido a estos funcionarios los expedientes a través de los cuales se han contratado más de 24 millones de pesos 25 millones de pesos de manera reservada no lo hemos podido hacer de esos instrumentos legales lo que en cierto modo afecta esta función básica que tiene un legislador que es el de control de gestión de los actos de gobierno Sí, y aprobación por supuesto porque ustedes serían los que estarían aprobando al finalizar toda esta rueda de reuniones y una vez analizado entre los legisladores el presupuesto para el 2018 Seguro, seguro No aprobamos las contrataciones en particular que hace el Estado pero sí la ley de presupuesto y vos hacías referencia a un tema que es para mí, que es cardinal en esto que es esta nueva realidad política económica que existe entre la provincia y la nación producto del pacto fiscal que suscribió el gobernador y como decía Mónica nosotros todavía al día de la fecha no nos hemos podido hacer del instrumento legal correspondiente para poder analizarlo porque formalmente no ingresó a la Cámara tenemos porque uno consigue por ahí alguna info de manera extraoficial me preocupa a mí personalmente lo que hace referencia al pacto fiscal por lo poco que he leído todo lo que se refiera al régimen municipal el pacto fiscal en cierto modo obliga a las provincias a tratar de trasladar al ámbito provincial con los municipios una especie de ley de responsabilidad fiscal igual que la que tiene en acción con las provincias y a rediscutir entre otras cosas el régimen de coparticipación el pacto fiscal habla de un nuevo sistema de revalúo por así decirlo del impuesto inmobiliario sabemos que en el ámbito provincial hay un conflicto muy serio entre el gobierno de la provincia y los municipios Hace pocos días un integrante del Superior Tribunal la jueza Batainé dijo que todavía no hay resolución tomada con respecto porque están alzadas al Superior Tribunal de Justicia y por el momento no habría una respuesta Claro, lo que hubo fue una resolución intermedia por así llamarlo que determinó como una cuestión de puro derecho al conflicto es decir que para las autoridades del Superior Tribunal entienden que no es necesario aperturar el proceso a la producción de pruebas sino que se trata de una cuestión pura de la interpretación del sentido del alcance de una ley pero digo esta situación judicial que existe que sabemos que genera un conflicto serio en la relación municipios-provincias sumado a este otro condimento que prevé el pacto fiscal a uno sinceramente lo preocupa en función del escenario político institucional que se pueda llegar a dar en el corto y mediano plazo en la provincia donde vamos a tener seguramente una provincia que va a querer quedarse con una masa de recursos que hoy son administradas por los municipios y en donde a diferencia de lo que sucedió con el pacto fiscal donde el problema planteado por la provincia de Buenos Aires el fondo del conurbano se solucionó políticamente acá se lo quiere solucionar a través de la intervención del poder judicial y nosotros sabemos que ese tipo de conflicto que va increciendo va a terminar afectando al vecino porque en la medida que se pongan en discusión recursos que hoy son administrados por los municipios se van a resentir seguramente la prestación de los servicios municipales más allá de la mirada que desde el momento popular fue ahí no podamos llegar a tener respecto de la gestión voto con la que no compartimos pero digo uno es miembro de un partido que históricamente se ha identificado por la defensa de las autonomías municipales y por eso es que estamos preocupados y ocupados en toda esta cuestión en que por allí se pone en peligro algunos recursos que afectan la autonomía financiera económica y yo diría hasta institucional del municipio legisladora volviendo al tema del presupuesto más allá de que para clarificar a nuestros televidentes el análisis que se hace con cada una de las áreas y me mencionaba recién que al finalizar todos las distintas entes autárticos descentralizados los ministerios vuelve el ministerio de economía en esa oportunidad se puede corregir el presupuesto hay posibilidad todavía de poder reordenar partidas presupuestarias o gastos o lo que tenga que ver con vacantes que es un tema también muy importante para la provincia no desde ya es decir más allá de que bueno nosotros en la cámara somos oposición y somos minoría entendemos y sabemos de nuestra responsabilidad de como decía Pablo del contralor ¿no? a uno le ha tocado estar en la gestión la gestión es muy distinta a lo que a la tarea que uno tiene que realizar en el legislativo pero no es menos importante y uno tiene mucha responsabilidad tanto en el ejecutivo como en el legislativo nosotros hacemos un análisis profundo del presupuesto porque esto no tiene el presupuesto no es más ni menos que lo que se va a hacer desde el punto de vista político y lo que va a llegar a la gente la verdad que más allá de todo hoy por ejemplo el ministerio de obras públicas hacía mucho hincapié en que tenemos un plan de obras como nunca en la historia pero también no nos tenemos que olvidar que estamos endeudados como nunca en la historia es decir este gobierno ha tomado un empréstito de 200 millones de dólares ha emitido un bono por otro lado se ha tomado casi mil millones de pesos con el gobierno nacional en lo que tiene que ver que proviene del fondo de sustentabilidad del ANSES y que está directamente relacionado con lo que fue el reconocimiento de la detracción del 15% de la coparticipación es decir se suman un montón de cosas lo mismo nos pasa con obras sanitarias igualmente quiero interrumpirla para dejar claro algo por lo menos para que lo interprete bien nuestra audiencia esa toma de deuda que han tomado en el exterior está avalada también por una ley y tendría que tener fondos específicos y tendría que ir directamente es el seguimiento que también ustedes van a seguir está avalada por una ley y además nuestra constitución establece en particular que el endeudamiento debe ser destinado pura y exclusivamente a la obra pública es decir acá no no es que el gobierno ha decidido destinar la obra pública no es la constitución la que le manda que sea destinado a obra pública se ha hecho todo el detalle de las obras que se llevan adelante que por supuesto uno lo viene controlando desde la autorización del endeudamiento hasta incluso la autorización a las obras específicas nosotros desde un principio sosteníamos que no estaban los proyectos y bueno el tiempo nos lo va demostrando los proyectos no estaban porque todavía tenemos las obras en proceso de licitación y algunas todavía están en proceso de proyecto como es el puerto de carga de la ciudad de Ushuaia pero bueno más allá de eso otra de las cuestiones que sí a nosotros nos preocupa y que tiene que ver con más allá de lo que está planteado en el presupuesto tanto al ministro de educación como a la ministra de desarrollo uno le consulta realmente qué necesidades hay es decir porque si bien hay un límite en los recursos el límite en la necesidad no para es decir todos lo sabemos pero esto tiene que estar planteado y es lo que no está planteado por ejemplo en el caso de la ministra de desarrollo una de las consultas puntuales fue todo lo que tiene que ver con centro infantil integrado ¿cuántos centros infantiles integrados tenemos en Ushuaia? dos el Amanda Beban y los Enanitos es decir cómo está la cuestión de las vacantes no tenemos 120 una capacidad de 120 20 en esperas bueno es lo mismo que teníamos hace más de 25 años es decir la necesidad está entonces bueno existe la necesidad usted la planteó ministra bueno si la verdad que mi deseo sería bueno no es lo que uno desea es lo que realmente la gente necesita para eso tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que volcar y demostrar lo mismo nos pasa con educación es decir cuando uno consulta y bueno si pero tenemos que ser precavidos construimos las escuelas pero después las escuelas hay que ponerle por supuesto todo su equipamiento docentes porque alumnos no sobran entonces tenemos una matrícula Claudio en toda la provincia desde el inicial hasta finalizar el secundario de más de 50 mil alumnos entonces estas son las cosas que uno lo preocupa en un presupuesto de 23 mil millones de pesos no podemos cubrir las pensiones por discapacidad tenemos presupuestadas tenemos 206 pensiones aproximadamente a la espera que están cumpliendo con las condiciones pero resulta que el ministro Gorbats presupuesta 50 nos tenemos que despedir porque ya se nos termina el bloque yo les quiero agradecer y bueno vamos a estar invitándolo nuevamente para poder estar charlando de este tema presupuesto y otros temas más que le corresponden a la legislatura que es un tema que da para mucho muchísimo más sinceramente muchísimas gracias muchas gracias vamos a un breve corte y ya regresamos con el secretario de Antártida Asuntos Antárticos López ya venimos chau a tu Gracias por ver el video.